Hay personas capaces de sentir lo que los demás sienten, de ponerse en la piel de quien más lo necesita y darle la vuelta a lo que ven. Y al ayudarles, experimentan una gran felicidad. Se ha demostrado que esas personas somos todos nosotros, capaces de colaborar y ser felices. Por eso, únete, sale a la calle con una prenda al revés y demuestra que podemos darle la vuelta a las cosas y vivir en un mundo mejor. Somos ONGs unidas para cambiar el mundo. ¡Gracias!